Si has recibido este vídeo por un mensaje de Whatsapp, considerate muy especial. Y si lo has descubierto por Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Instagram Stories, cualquier red social, bienvenido a mi canal y igualmente este mensaje es para ti. Cuando no había Whatsapp yo mandaba mensajes felicitando la Navidad. Cuando empezó el Whatsapp empecé a personalizar un poquito los mensajes de Navidad para cada persona y este año he decidido que la mejor manera para felicitar la Navidad es por un vídeo de Youtube porque es la manera en la que te puedo mostrar todo mi cariño. Y por eso quiero desearte una feliz, 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 feliz Navidad. Que pases una feliz noche buena y que el día de Navidad sea estupendo para ti. Que se cumplan todos tus deseos cerca de los familiares que más quieres y de los amigos que siempre están a tu lado. y yo te mando un beso enorme, enorme, enorme. Espero que te regalen muchas cositas o aquellas cosas que más desees. Y si no te las regalan tranquilo o tranquila porque queda los reyes y todavía hay tiempo. Y si no hay las rebajas tranquilos. Feliz Navidad 2016 y aprovecha estos últimos días del año porque dentro de nada ya estamos en el 2017. O sea, flipo. Un beso enorme. Bueno, uno no, varios. Y hasta el próximo vídeo. Se me ha hecho súper difícil. Hace mucho que no grabo y dije que iba a grabar vídeos diariamente durante el mes de diciembre pero no me acordaba que tengo una vida. Y los últimos ratitos libres que he tenido pues los he pasado con mi churri, con mi familia y pasar apuntes porque me muero. Entonces, pues nada. No he podido subir vídeo todos los días pero tengo algo por ahí que quiero subir sí o sí. Y nada. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y que de verdad haya sentido mi ilusión, mi pasión y mi cariño por la Navidad. Porque es que me encanta la Navidad, ¿vale? Así que, otro besito. Chao.